José Hernández es un maestro carpintero con más de 50 años de experiencia, pero encontró su pasión en la elaboración de juguetes de madera, que son piezas únicas producto del ingenio y la imaginación de su creador. Al hacer estos juguetes yo empecé como jugando, no como para negocio. Los hago porque en realidad me encanta mi trabajo y me gusta hacerlos. Así fue como nació la idea de proseguir haciendo diferentes diseños, en el cual hago lo que me gusta y aparte me reeditúa económicamente un poco. Desde niño le gustaba imaginar cosas y crearlas con lo que fuera, pero fue desde hace 16 años que comenzó a fabricar sus juguetes de manera constante. Veletas, juegos mecánicos de feria, a los que les adaptó un motor eléctrico. Y es mínima la ganancia que obtiene José Hernández por sus juguetes. La elaboración de puertas, muebles para cocina y demás trabajos de carpintería es su fuente de ingresos. Sin embargo, Hernández no es ajeno a la situación económica provocada por la pandemia del nuevo coronavirus. Aún así, mantiene una actitud positiva y espera que con sus juguetes las personas encuentren un momento de distracción. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.